Estamos todavía en plena crisis bursátil provocada por el driver que todos ya conocemos y probablemente existen muchas enseñanzas que nosotros podríamos extraer de crisis anteriores como por ejemplo el estallido de la burbuja.com a finales de la década de los 90 o como por ejemplo también una crisis más reciente como es el estallido de la crisis subprime entre el año 2008 y el año 2009 a continuación intentaremos determinar desde el punto de vista de la temporalidad de la fractalidad y desde el punto de vista por supuesto del análisis gráfico en qué punto de la crisis nos encontramos ahora mismo en abril del año 2020 cuál es el camino que le hace falta por recorrer a este movimiento bajista o si definitivamente estamos en un giro al alza es decir al inicio de un nuevo movimiento alcista este es el tipo de preguntas que intentaremos responder a continuación así que quédate hasta el final y comenzamos hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo como siempre si este tipo de vídeos te aportan valor y te permiten tener una mayor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados y por lo tanto te permiten desarrollar habilidades para identificar oportunidades si estamos logrando estos objetivos recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho nuestro principal objetivo ahora mismo es llegar a un millón de traders y de inversionistas y tú eres una pieza clave en la consecución de este objetivo como acabamos de mencionar existen algunas cosas que podríamos aprender de crisis anteriores y como veremos a continuación crisis como el estallido de la burbuja tecnológica tecnológica o crisis ocasionadas por el estallido de las hipotecas subprime en los eeuu durante el año 2008 2009 estas crisis seguramente nos podrán servir de espejo para determinar cuál es el escenario más probable que seguirá a continuación porque probablemente este tipo de comprensión nos ayude a tomar las mejores decisiones desde el punto de vista del trading y de las inversiones entonces vamos a comparar esto que ahora mismo estamos viviendo el día de hoy es el 15 de abril del año 2020 son las 5 de la tarde aquí en europa vamos a comparar esto con lo que ocurrió durante el estallido de la burbuja puntocom y durante el estallido de la crisis subprime creo que esto será muy valioso para todos nosotros y me incluyo este es un gráfico mensual ahora vamos a observar mejor un gráfico semanal porque esto nos permitirá observar una mayor cantidad de detalles que con el gráfico mensual sería un poco más difícil de ver y de comprender entonces estamos ahora en el movimiento bajista que le siguió al estallido de la crisis tecnológica americana el movimiento bajista comenzó el 28 de agosto del año 2000 y finalizó los precios mínimos se alcanzaron el 14 de octubre del año 2002 pero el verdadero movimiento alcista se inició en marzo del año 2003 comenzamos en en agosto del año 2000 y finaliza en marzo del año 2003 un poco más de dos años de movimiento bajista vuelve lo repito fue un poco más de dos años de movimiento bajista ahora vamos a realizar algunos cálculos que me interesa realizar respecto de los movimientos de continuación bajista que ocurrieron antes de un definitivo cambio observen que aquí ocurre un cambio definitivo al alza pero antes de ese cambio primero tuvimos varios movimientos de continuación bajista que es lo que es el tipo de comprensión que yo quiero que ustedes ahora mismo tengan observen este movimiento bajista comienza en octubre o en agosto mejor del año 2000 llega hasta aquí rebota y ahora vuelve a buscar profundidad después vuelve a rebotar esto es lo que se conoce como un rebote del gato muerto para volver a buscar profundidad después tenemos otro rebote del gato muerto vuelve a rebotar para a continuación volver a buscar profundidad hasta acá vuelve otra vez a rebotar y vuelve a buscar profundidad rebota y vuelve a buscar profundidad para definitivamente meternos en un cambio de tendencia el inicio de un nuevo movimiento alcista pero no lo quiero dejar allí vamos a calcular las magnitudes de ese rebote yo lo que quiero haciendo estos cálculos que nosotros entendamos o lleguemos a comprender cuando se trata de un rebote del gato muerto para no caer en este tipo de trampas que con mucha frecuencia nos deja el mercado ya calculamos el primer rebote casi del 10% ahora vamos a calcular el segundo rebote este segundo rebote es de un 20 como 85 por ciento vamos a calcular este tercer rebote comienza justo aquí la magnitud de este rebote es del 24 por ciento y ahora vamos a calcular los dos últimos rebotes técnicos vamos a calcular este penúltimo rebote que es de un 22,08 por ciento y ahora sí vamos a calcular el último rebote importante ocurrieron muchos otros mucho más pequeñitos y de menor de más corto plazo aquí estoy tomando son únicamente los más grandes este último rebote fue de 22,58 por ciento entonces ya tenemos para que lo recordemos 10% en este primer rebote 21% en el segundo 24% en el tercero estos son rebotes alcistas para que no lo para que no lo perdamos de vista son rebotes alcistas lo que estoy intentando calcular este fue de 24% este ha sido de 22% es este rebote de aquí y este último rebote es de 22,58 por ciento entonces observen que antes de el estándar en PURS 500 ofrecernos un definitivo cambio de tendencia que es este nivel de aquí antes de ocurrir esto primero ocurrieron 1 2 3 4 y 5 rebotes de magnitudes importantes 10% 21% 24% 22% y 20 casi 23% y esto ocurrió aproximadamente durante dos años y medio ahora vamos a ahorrar esto y nos vamos a ir a la crisis de las hipotecas subprime ocurridas durante entre el año 2007 y el año 2009 observen que la crisis subprime comenzó definitivamente en octubre del año 2007 y finalizó en marzo del año 2009 observen que vamos a intentar graficar esto un poco mejor tenemos primero este primer recorrido bajista completo después ocurre este rebote para volver a caer después ocurre nuevamente este rebote para ofrecernos este movimiento bajista vertical y rápido recuerden que fue justo aquí cuando quebró liman brothers a continuación nos ofrece este rebote para volver a caer tal como lo estoy dibujando vuelve a rebotar para volver a caer y aquí ya nos ofreció un definitivo cambio en la tendencia pero observen que tenemos varios rebotes del gato muerto varios rebotes técnicos este es el primero este es el segundo este este es el tercero y este es el cuarto durante la crisis punto com fueron cinco y en la crisis subprime más o menos fueron cuatro de importancia ahora vamos a calcular las magnitudes para conocer los cambios porcentuales es decir las recu las recuperaciones porcentuales que 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 dieron lugar a que que nos mostraron estos rebotes este primero es del 15 por ciento vámonos para el segundo este nivel mínimo de aquí hasta aquí arriba esto fue más o menos del 9 por ciento vámonos al tercer rebote técnico desde este mínimo de aquí rebota hasta aquí esto es un 22 por ciento aquí mucha volatilidad porque quebró liman brothers a continuación empezaron a operar empezaron las negociaciones para el rescate financiero del sistema ahora vámonos al último rebote al que precedió a la recuperación definitiva que es este 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 es el mínimo y esto aquí es el máximo 26 26 por ciento entonces tenemos un rebote del 15 por ciento otro del 9 por ciento este tercero del 21 por ciento y este cuarto del 25 por ciento ocurrieron rebotes al alza muy importantes en términos porcentuales antes de la recuperación observen que por ejemplo este primer rebote fue en marzo del 2008 pero la recuperación del mercado fue en marzo del 2009 que quiere decir que entre marzo de 2008 y marzo del 2009 los mercados cayeron todo esto yo lo hago para que intentemos entender en qué parte del mercado nos encontramos si este mercado todavía le queda espacio para seguir cayendo o si estamos ante un definitivo cambio en la tendencia en este preciso momento ahora vámonos a la crisis actual a la crisis que estamos viviendo ahora mismo por el coronavirus vamos a hacer un pequeño zoom para ver todo con mucha perspectiva observen que los máximos se alcanzaron el 17 de febrero del año 2020 hasta este punto wall street de ningún otro mercado de importancia le había prestado atención a lo que estaba ocurriendo en china y de hecho ya estaban ocurriendo cosas en japón y algunas cosas en italia pero hasta este momento los mercados no habían prestado mayor atención a partir de ese momento comienza la caída desde los 3385 puntos directamente hasta los mínimos de 2189 puntos vamos a darle un poco más de zoom porque quiero que observen de hecho este movimiento bajista es tan vertical y rápido nunca las personas de nuestra generación habían visto una caída tan brutal en tan poco tiempo entonces vamos a ir a un gráfico diario y vamos a hacer un poco más de zoom en este gráfico y ahora voy a intentar dibujar sobre el gráfico para que todos intentamos un poco mejor el momento en el cual nos encontramos comienza esta caída brutal movimiento bajista vertical y rápido después le sigue este rebote para otra vez buscar profundidad profundidad hasta los 2189 puntos después nos ofrece otra vez este rebote y vuelve a encontrar vendedores y ahora estamos en este rebote que en este rebote que está encontrando vendedores esta es una vela bajista para lo que llevamos de esta semana entonces vamos a calcular las magnitudes vamos a intentar calcular el tamaño de estos rebotes técnicos que hasta ahora llevamos y queremos llegar a la conclusión de si es estamos ante un cambio definitivo en la dirección de la tendencia este primer rebote ocurrido en marzo de este año 2020 fue de aproximadamente el 9% vamos a calcular el segundo rebote este segundo rebote desde niveles mínimos fue del 21% como se aprecia aquí y ahora vamonos al tercer rebote que es este como un rebote intermedio 15,60% pero para mí este es un rebote completo porque aquí hay una formación en P es una figura de continuación alcista para mí esto es un movimiento completo entonces vamos a hacer un cálculo completo para este rebote técnico para esta recuperación del mercado la recuperación completa para el SP500 fue del 30% todo esto que nosotros observamos aquí todo esto es una recuperación del mercado del 30% una recuperación que comenzó el día 23 de marzo y eso es un 30% y eso es un 30% hasta hoy hasta el o lo fue mejor hasta la semana anterior que fue 14 de abril estamos a 14 de abril es una recuperación muy potente ahora tenemos que definir hipótesis acerca de lo que probablemente nos ofrecerá el mercado a continuación recuerden que la crisis subprime la crisis mejor de las tecnológicas americanas entre el año 2000 y el año 2003 fue una crisis que nos dejó 5 4 5 mejor 5 rebotes técnicos importantes antes de la recuperación definitiva del mercado antes de el mercado darse vuelta después de este movimiento en W pero fueron 5 rebotes técnicos antes de eso en el caso de la crisis subprime fueron 4 rebotes técnicos importantes y en el caso actual lo que nos lo que nos lo que estamos analizando ahora mismo apenas llevamos 2 rebotes técnicos si nosotros nos dejamos guiar por lo que ha ocurrido en la crisis de 2000 y 2008 desde mi punto de vista en la crisis actual nosotros estamos justo aquí observen por favor es solo una hipótesis no lo vayan a todo yo me puedo equivocar igual que los médicos se mueren pero es lo que yo creo en este momento creo que nosotros estamos aquí y creo que falta esto saben por qué creo que falta esto porque falta Lehman Brothers recuerden que solamente cuando baja la marea es cuando nos damos cuenta quienes estaban desnudos el mercado ha caído un montón pero todavía no se ha quebrado nadie importante y no se han quebrado por los paquetes de rescate del gobierno de los Estados Unidos pero con el trasfondo fundamental que tenemos detrás economías paralizadas compañías que cierran y quiebran despidos masivos consumo de los hogares y de las empresas al mínimo creo que pueden ocurrir bastantes cosas o existen varios drivers que pueden llevar escenarios mucho más negativos de los que hasta ahora hemos visto creo que nosotros estamos parados justo aquí y que todavía hace falta esto creo esa es mi hipótesis principal vámonos a lo que estamos viviendo ahora mismo para dibujarlo un poco mejor creo que lo que acabo de dibujar en la crisis de la crisis de 2008 estamos justo aquí y desde mi punto de vista lo que probablemente seguirá es una caída como la que estoy dibujando y esta caída como mínimo perseguirá los niveles anteriores los precios mínimos anteriores los que acabamos de visitar de 2189 puntos en el estándar Ampour 500 creo que falta esto desde mi punto de vista falta esto esto fácilmente se puede convertir en el rebote del gato muerto y si me apuran el driver de fondo es el coronavirus pero lo que va a provocar esta nueva caída no será ni siquiera el coronavirus que creo que ya está descontado creo que lo que provocará esta caída que nos falta es el sector energético y lo que está ocurriendo ahora mismo con el petróleo muy bien esto era todo lo que les quería comentar espero que este análisis haya sido de valor que aclare un poco el panorama y que nos ayude a todos a aclarar un poco mejor las ideas y a encontrar nuestras oportunidades si este contenido es de valor para ti déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda que tenemos una cita el próximo 22 de abril con el seminario en vivo y online cómo invertir en el mercado forex un seminario en vivo y online 100% práctico y únicamente basado en la experiencia si crees que yo puedo ser un buen profesor para ti en este tema y que a mí me entiendes te dejaré un link aquí debajo para que observes los detalles y si esto tiene sentido para ti te inscribes y aprovechas y te beneficias de la promoción que es solamente para los primeros 50 inscritos tenemos también seminario en vivo y online cómo invertir con CFDs el 5 de mayo prestar mucha atención porque aquí también tenemos promoción de preventa solamente para los primeros 50 inscritos te dejo link debajo del video y por último invitarte a que hagas parte de nuestro grupo de whatsapp un grupo muy exclusivo de whatsapp de invertir aprendiendo exclusivo porque a través del grupo compartiré información y contenido que no comparto a través de ningún otro medio si quieres participar ya solamente quedan las últimas plazas inscríbete, nos vemos dentro del grupo muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo capítulo, hasta pronto